Esta semana el Parlamento de Chile votó favorablemente un proyecto que entre 10 parlamentarios presentamos a la Cámara. Y es un proyecto de acuerdo que consiste en solicitarle a la Presidenta Bachelet que se haga una condena pública sobre la ocupación abusiva del territorio palestino. Cualquier persona que revise un mapa de lo que fue la Palestina histórica desde cuando Inglaterra a miles de kilómetros de distancia decide dividir el territorio palestino y en nombre de la paz los palestinos aceptan perder más de la mitad de su territorio con tal de mantener la paz y convivir con quienes habían convivido durante mucho tiempo y desde los inicios de la historia. Hoy día Palestina está reducido prácticamente a barrios en Cisjordania excepto la franja de Gaza que sigue bloqueada de agua, de accesos, de alimentos, de combustible. Esta ocupación progresiva y abusiva que ha recibido la condena reiterada de Naciones Unidas en distintas resoluciones que dicho sea de paso se cumplen en cualquier parte del mundo o se hacen cumplir a través de la intervención directa de las fuerzas de paz de Naciones Unidas. Pero pareciera que Israel no solamente no escucha, no acata, sino que además pareciera ser que la propia Naciones Unidas no se atreve. En concreto lo que nosotros hicimos desde la Cámara de Diputados fue presentar un acuerdo que nos permita en definitiva plantearnos como Parlamento de Chile, como la Cámara de Diputados en condena a los 50 años de ocupación del Estado de Israel sobre territorio palestino. Yo estuve ahí y vi como un muro de 9 metros de alto zigzaguea por entre los barrios generando un apartheid no solamente social sino que además económico. Vi como se construía un muro de 9 metros con torretas cada 50 metros, torretas con armamento pesado que separaban los pequeños campos de olivos de donde vivían los propietarios de esos pequeños campos de olivos y se le abre un portón a las 7 de la mañana para que pasen a sus campos. Se cierra el portón y no pueden regresar sino hasta las 6 de la tarde a regresar a sus casas. Este apartheid que ocurre en territorio palestino es lo que es insostenible no solamente para los palestinos sino que para cualquier persona con un poco de sentido común, con un poco de humanidad. Se están rompiendo los barrios, se están rompiendo las familias, hay ocupaciones de casas sin ningún sentido más que el de generar temor en la comunidad y sencillamente porque alguien opinó distinto se le ocupan y se le incautan sus bienes por fines superiores dentro del territorio palestino. Siguen los asentamientos, siguen las ocupaciones y los terrenos que están enfrente pasan a ser áreas de inteligencia militar, por lo tanto se desmantelan casas, se desmantelan restaurantes, se desmantelan los servicios. No está quedando casi nada de Palestina y hoy día lo que nosotros hicimos en la Cámara de Diputados y se votó por mayoría fue pedirle a la Presidenta Bachelet que emita una opinión clara respecto de lo que significan estos 50 años de ocupación ilegal de un territorio que siempre fue de la comunidad palestina. Yo espero que la Presidenta escuche a sus parlamentarios, escuche a la Cámara de Diputados y haga llegar a través de los canales diplomáticos que correspondan nuestro reclamo que es el reclamo del mundo, es el reclamo de Naciones Unidas y esperamos que Chile esté a la altura de ese reclamo internacional.